Música Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma ina Tutaina Tuturuma turuta Tutaina Tuturuma ina Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen y San José Los residen con cariño Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma ina Tutaina Tuturuma turuma Tutaina Tuturuma ina Tres reyes vienen también Con incienso me rayaron Afrontar a Dios su bien Como el más grande tesoro Tutaina Tuturuma ina Tutaina Tuturuma ina Tutaina Tuturuma turuma Tutaina Tuturuma ina Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. ¡Suscríbete al canal!